Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion rampa Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita mata la canta Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, fuera de la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh I make it hot hot Get body on top top kiss me up up when I live lock lock Party won't stop lock and then fuck lock lock Ice down watch I can get you one Yeah tell your best friend, kick it one, kick it one Girls when I have fun I'm who they run to Move, move your body know you want you One, two, baby I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antídoto You got that new body, you are peace You like salsa, I'm saucy Caliente, boy caliente, caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Dale mueve la cadera como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos rompe la cadena Tres, 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 tres Gracias.